Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me dieran tu boca maldita Voy a ponerme en los ojos un hierro candente pues mil veces prefiero estar cien que volver a verte Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me dieran tu boca maldita Voy a tratar de olvidar que una vez fuiste mía Voy con mi sueño a matar el amor de mi vida Voy a mojarme los labios con agua bendita Para lavar los besos que una vez me dieran tu boca maldita Voy a mojarme los labios con agua bendita Voy a mojarme los labios con agua bendita